Un reprochable caso de maltrato animal dio a conocer la policía en Cabrera. Se trata del ataque del que fue víctima una perrita de nombre Luna, cuyo dueño sería un familiar del candidato a la alcaldía de dicho municipio, Jair Albeiro Remolina Ruiz, a la cual le aplicaron pegamento instantáneo en los ojos. El hecho se conoció en la mañana del jueves, cuando los uniformados acudieron a atender el caso, encontrando a la mascota en la calle y con los ojos pegados. El comandante de la estación de policía, Intendente Jefe Freddy Duarte Díaz, afirmó que aunque les han hecho saber que al parecer son retaliaciones políticas, hasta el momento no se tiene claridad si este acto inhumano fue por venganza, por rabia, por rencor, por juego u otra razón. Sin embargo, hizo un llamado a la comunidad para sobreponer los odios políticos y no vengarse con seres indefensos, advirtiendo que la hembra canina podría quedar ciega y pidió colaboración de la ciudadanía para identificar a quien cometió este acto de crueldad.